Y el tío nos gritaba, se les ha dicho cienes de veces que no retrodescan, que no retrodescan. Desde luego, lo que tu mujer tiene garantizado contigo es diversión. No, que va, mi mujer dice que soy muy soso y muy aburrido, que solo soy divertido con mis amigos. Te advierto que voy a cogerla, que no estoy acostumbrada a beber tanto, que no soy Mr. Thompson. Estás muy guapa cuando te ríes. Ya sé que decir esto no es nada original, pero... Te voy a decir una cosa. Yo solo soy así contigo. Mi mujer tiene razón, en casa soy un muerto. Uno de los tíos más tristes de Europa Occidental. Después de Arias Navarro, ¿se entiende? No sabía que fumaras. Ni yo, pero un día es un día. Lo que a mí me gustaría saber de verdad es cómo soy realmente. Si como ahora cuando estoy contigo, o como cuando estoy en casa. ¿Llegarás a ver si algún día cuál es el auténtico, José? ¿Y cuál es el auténtico? Pues a mí me parece que... Si soy así de loco, de brillante, de locomotora, como tú dices. Si soy así contigo es porque... De alguna manera, todo esto es algo que... Puedo. Y quiero darte. No sé si me explico.